Andrónico Rodríguez participó en la celebración de la central Eteranzama donde saludó a toda la población por el apoyo hoy Andrónico Rodríguez viene ya alistándose alistándose para poder trabajar por Bolivia hoy ya electo senador vamos a escuchar pasajes de la intervención del líder juvenil Andrónico Rodríguez muchas gracias hermanas, hermanos de Eteranzama ¿cómo están? de acuerdo hermano Omar, hermano Delfín creo la primera concentración que hemos hecho después del golpe ha sido también acá en Eteranzama antes incluso de las seis federaciones no sé quiénes organizaron juventudes estaba huido, no sé si estaba central hermano Delfín Dene, compañero Dene han organizado acá, vinieron de diferentes departamentos cuando se enteraron que estaban organizando jóvenes pero ahí con mucho lamento, con mucha tristeza se organizó y precisamente se marcó claramente ahí que íbamos a ganar en elecciones también se iba a concentrar para festejar la victoria y hoy precisamente se está concentrando en diferentes lugares y acá también hermanos, por eso felicidades hermano central hermano ejecutivo, hermano Francisco de Transporte que también son acá hermano Leonardo, hermano Gualberto a los juventudes que se han organizado referente a nivel trópico de Eteranzama felicidades hermanos, con mucha fuerza ¡que viva Eteranzama! mucha alegría a nivel nacional mucha alegría definitivamente no es para menos, cincuenta y cinco por ciento ese número va a ser histórico muchos de los compañeros hemos calculado por lo menos yo decía en alguna oportunidad al hermano presidente Evo yo le decía hermano Evo vamos a repetir acordate la historia del año dos mil cinco el año dos mil cinco redondeado al cincuenta y cuatro por ciento hemos llegado en su cancha hermanos hemos ganado precisamente con tanta lucha acumulada tanto trabajo incansable desde los años noventa dos mil dos mil tres dos mil cuatro finalmente un dieciocho de diciembre del año dos mil cinco hemos logrado más del cincuenta por ciento ahora igual hemos superado desde el cincuenta y cuatro uno más cincuenta y cinco por ciento estamos revisando números tres millones trescientos mil votos a nivel nacional a favor del movimiento al socialismo hermanos así como hemos dicho el hermano Evo dijo me voy pero volveremos millones millones y millones hemos vuelto a nivel nacional por eso le queda contundente el festejo sin duda en todo el territorio nacional también hermanos en Argentina en España en Brasil Estados Unidos Italia donde están los bolivianos festejando esta gran victoria se debe mucho a los múltiples errores y delitos cometidos por el gobierno de facto pero también por el trabajo incansable de los candidatos y dirigentes a nivel nacional no podemos desmerecer sin duda queridos hermanos el trabajo de la juventud a nivel nacional de los jóvenes hombres y mujeres de todo el trópico de Cochabamba hemos desplegado en plena cuarentena primero ayudas solidarias a nivel nacional de los nueve departamentos a los ocho departamentos hemos llegado con más de 500 camiones de fruta más de 5 mil toneladas de fruta a nivel nacional de las seis federaciones a la gente más necesitada hemos llevado por supuesto hermanos felicidades felicidades queridos hermanos grandes productores bananeros de Villa Tunari de Puerto Villaruel de Chimoré familias de manera particular se han ofrecido apoyar camiones enteros productores grandes de cítricos de igual manera sindicatos enteros centrales hemos sobrepasado nuestros parámetros que habíamos determinado por sindicato dos camiones algunos sindicatos llevaron 5 hasta 10 camiones por central hemos superado muchísimos camiones hermanos hermanas por eso felicidades a todos ustedes queridos compañeros de Transama de la central de Transama la federación más grande trópico ha desplegado muchísimos camiones y por eso trópico ha sido considerado a nivel nacional solidario y en todos los municipios y departamentos agradecen y felicitan a esta región por ese gesto solidario más allá de la campaña solidaria en plena campaña electoral el cumplimiento del calendario electoral también a nivel nacional nos hemos desplegado por supuesto comisiones comisiones a diferentes municipios y circunscripciones en todo el territorio nacional por federación a todos los departamentos muy responsablemente se ha logrado el trabajo político en coordinación con los dirigentes departamentales en cada departamento sin duda felicidades a todos bueno a todos los sindicatos somos aproximadamente 930 sindicatos a nivel trópico de Cochabamba el transporte ha jugado un rol importante en todo este tiempo en noviembre del año pasado han roto el orden constitucional y se ha consumado el golpe a partir de ahí hemos venido peregrinando la justicia por las masacres que se acaba y se encanta y que no se ha podido lograr se ha venido encima la pandemia cuarentena en fin de mayo elecciones a agosto de agosto a septiembre de septiembre finalmente octubre se ha logrado y se ha concretado esta gran victoria queridos hermanos y hermanas por eso es merecedor las felicitaciones y agradecimientos de parte nuestra a todas las bases juventudes a todos los sindicatos y comités cívicos de todos los municipios del trópico de Cochabamba también acá están presentes de los varios hermanos comités cívicos felicidades estamos de manera muy responsable en coordinación cada federación con los comités cívicos en todo el trópico de Cochabamba llevando actividades ya prácticamente desde noviembre del año pasado de manera muy muy responsable y por eso las felicitaciones y agradecimientos del interior de nuestro país en la región del trópico porque llevamos en el marco de unidad ese sentimiento revolucionario de manera muy sostenible desde tanto tiempo hermanos aquí el hermano del fin sabe perfectamente uno de los antiguos dirigentes desde los años ochenta incluso hasta antes de nuestro hermano nuevo ya las organizaciones estaban consolidados a nivel trópico llega nuestro hermano nuevo si no me equivoco era en 1988 ejecutivo el 86 llega y el 88 es ejecutivo 30 años más de 30 años ejecutivo nuestro hermano nuevo que ha logrado consolidar las seis federaciones a nivel departamento después a nivel nacional gracias a nuestro presidente Evo las organizaciones matrices se han consolidado para lograr en la batalla electoral en la lucha electoral grandes victorias desde el dos mil dos dos mil cinco dos mil nueve dos mil catorce y el año pasado el veinte de octubre nos han robado la victoria con sobretexto de fraude ahora se ha demostrado que no hubo fraude hermanos el año pasado por eso las felicitaciones a todos nuestros hermanos desde Trazaba a nivel nacional y a todos ustedes queridos hermanos por irandear ese sentimiento revolucionario y ese sentimiento de unidad a todo el país muy contento de estar acá hermanos nos hemos venido rápidamente esta mañana de la paz hemos llegado a Cochabamba y de ahí llegamos con nuestro hermano volverlo acá porque estaba comprometido nuestra presencia hermano de juventudes y hermano central y felicitamos al comité cívico que de manera muy coordinada está trabajando con la central de Trazaba y eso debe ser ejemplo a nivel tópico y a nivel nacional organizaciones agrarias sindicatos con poblaciones urbanas debemos hermanos y hermanas trabajar de manera coordinada por el bien finalmente de nuestros municipios departamento y país quiero nada más atribuirme las felicitaciones hermanos muy contento ahora hay trabajo arduo en la asamblea legislativa tanto por supuesto en senadores y diputados estos días ya se vienen maratónicas actividades transmisión de mando transición asamblea tiene que conformarse directivas el poder ejecutivo por supuesto también la posesión del 8 8 de noviembre 8 de noviembre y muy pronto y bien se posesiona nuestro hermano presidente nuevamente estará con nosotros hermanos hermanas cumpliendo esa frase inmortal del gran compañero hermano abuelo Tupac Catari que dijo volveremos y seremos millones y estamos ahora hermanos festejando esta gran victoria de unidad a nivel nacional y nuestro hermano presidente estará nuevamente con nosotros después de la posición del nuevo presidente de nuestro estado hermano Lucho la mente y en la asamblea legislativa hay un trabajo arduo uno de ellos no puede quedar en impunidad lo que pasó en San Cava y lo que pasó en Sencata hay que impulsar por supuesto de acuerdo al trabajo que están emprendiendo en este momento la actual asamblea legislativa en la comisión de justicia por estos momentos tan trágicos que han pasado en nuestro país hermanos hermanas muchísimas gracias por ese compromiso felicidades a toda la juventud es momento de demostrar por supuesto esa fuerza convicción y ese trabajo que mucha gente espera precisamente del trópico de Cochabamba de la juventud están asumiendo como centrales como dirigentes como comité cívico también joven nuestro hermano comité cívico en la asamblea legislativa hermano Gualberto hermano Leonardo a nivel nacional hay jóvenes que están formando parte y esto es importante sin duda para por el bien de la democracia la renovación en todo el territorio nacional se ha mostrado por lo menos en el movimiento del socialismo esto que se debe practicar con mucha responsabilidad el trabajo orgánico y político que es la esencia del más IPCP queridos hermanos hermanos